Y el día de hoy les vamos a hablar un poco más acerca del reciclaje aquí en Canadá. Bueno, para empezar, el sistema de reciclaje es completamente diferente al que nosotros conocemos en México. ¿Esto por qué? Porque se clasifica de diferentes formas. En México hay que esperar a que pase el camión de la basura. Al menos donde nosotros vivíamos, pasaba el señor con la campanita y bueno, esa era la notificación que recibíamos para saber que ya no tardaba en pasar el camión. Si bien no pasaba diario el camión, había personas que lo hacían en unos carritos como de unos tambos, pero casi siempre hay gente que pasa recolectando la basura, ya sean las personas que pasan de manera autónoma o las que pasan directamente del camión de la basura. En México, si bien la teoría dice que puedes hacer el reciclaje para que separes la basura, en muchas ocasiones, aunque tú separes la basura cuando llega el carrito, simplemente lo que hacen es meterlo en el mismo lugar. Uno puede tener la iniciativa de hacer el reciclaje, pero ellos simplemente lo reciben como van. Hay muy pocos carros, muy pocos camiones de basura que sí tienen sus contenedores completamente separados. Y eso, hasta cierto punto, a muchos de nosotros, pues me incluyo, pues me desanima como para seguir una disciplina del reciclaje, cosa que aquí no pasa en Canadá. ¡Ay, cómo extraño ese sonido de la calle! Es muy frecuente escuchar de repente a esa persona, a esa camioneta que va con un audio pregrabado, y pues justamente sabes que al momento en que está pasando ese camión, o esa camioneta, puedes dejarle cosas que ya no funcionen. Ahí normalmente pues te dan un dinero ahí simbólico, pero pues de alguna manera puedes recuperar el dinero, ¿no? Entonces es algo que aquí no pasa, aquí no pasa el de... ¡Se compran refrigeradores, colchones! Eso justamente no pasa acá en este lado. Ok, entonces hablemos más de lleno, ¿qué es lo que sucede aquí en Canadá con el tema del reciclaje? Bueno, pues para empezar, pues aquí tienen normalmente un día asignado a la semana, para que puedan pasar a recoger la basura. Justamente a nosotros ahorita en el lugar en el que estamos viviendo, el lugar para poder pasar por esta basura son los días jueves, en el basement donde vivíamos anteriormente pasaban los lunes. Si bien es dentro de Bornavi, por pequeñas colonias, digámoslo así dentro de la región, va cambiando el día, ¿no? Por ahí escuchamos por parte de nuestro landlord actual que eso hace... no pasaba de esa manera hace unos cuantos años, que solían pasar por la basura más frecuentemente, pero que pues ella, lo que es nuestro landlord, está muy desacuerdo que hagan ese tipo de cosas para salvar, ahorrarse dinero y que ese dinero se dé en programas sociales. Es algo que ya pues le molesta mucho, pero pues realmente a muchas personas que venimos y recibimos esas ayudas sociales es devastante. Ahora les vamos a decir cuántos tipos de contenedores hay y cómo están clasificados. Bueno, está... está dividido en varias cajitas, ¿no? La caja azul es para puros plásticos. La caja amarilla o la bolsa amarilla es para meter todo lo que es cartón y papel que se va a reciclar. Hay una caja gris donde se pone todo lo que es de vidrio, o sea, botellas, frascos, que pues ya no se usan y pues ya los quieres reciclar bajo ese contenedor. También está el contenedor o el bote verde que es ahí donde se deposita toda la basura orgánica que inclusive igual, si tienes basura orgánica en tu casa pero que no la quieres echar directamente en el bote y que es de lo que vas sacando de tus trastes y comidas, hay bolsas especiales para que tú las puedas meter en esa caja y que son bolsas que sirven para la composta porque no puedes meter así como que una bolsa de plástico como ni cualquiera, ¿no? O sea, sí tiene que ser una bolsa en especial. Y después viene el contenedor negro que es ahí donde tú puedes meter toda la basura que ya no necesites. Pero hay como que una extensión porque esto es como que lo básico, ¿no? Lo que el camión pasa a recoger. Por la basura orgánica sí pasan, como dice Axel, una vez a la semana y este es continuo. Pero para el bote de basura negro que es toda la basura mezclada, esa solamente pasa dos veces por mes y pasa una semana sí, una semana no, una sí y una no. Ahí nos tienes de repente estar apretando todo lo que es la basura dentro del bote negro para que pueda entrar, ¿no? Entonces ya está así como que abierta y ahí nos toca. Y eso es por lo cual nuestra arrendadora pues dice, ay, es que no, eso no es justo, debería de pasar más seguido porque pues a veces el contenedor se llena y pues ¿qué haces con toda la basura que se va generando? La basura que no cabe dentro de todas estas opciones que mencionó Ana, pues nos toca llevarlo a contenedores o a lugares especiales. Son, ¿qué tipo de basura? Pues viene siendo el unicel. Cartón grande, colchones, electrodomésticos, ropa, plásticos duros, pilas, aceites, pinturas, latas, aceite de cocina y de carro. Todo este tipo de basura nos toca llevarlo, como les decía, a lugares especiales. Hasta el momento hemos ido a dos lugares. El lugar más grande es Coquitlam Transfer Station que se encuentra justamente en la ciudad de Coquitlam y pues realmente ahí puedes llevar de todo. Y en su momento nos tocó llevar un colchón. Para nuestra sorpresa, cuando fuimos a dejar el colchón del bebé, pues tuvimos que pagar. Realmente no tuvimos que, no recibimos dinero, sino al contrario, tuvimos que pagar para poder dejar el colchón. Ahí había un tema de que pagabas algo así como 15 dólares, 20 dólares, algo así, y dejabas hasta dos colchones, pero en nuestro caso nada más era un colchoncito pequeñito porque ya era de reuso. Entonces lo dejamos y nos lo cobraron como si fuera uno. Pero ahí es interesante, ¿no? O sea, cabe mención, vas a dejar un colchón y tienes que pagar para poder ir a dejarlo. A que a nosotros nos queda más cerca es el de Pornavi Eco Center y en este, como puedes ver en este pequeño video, pues solamente es ir a dejar lo básico que es unicel, botellas, latas, inclusive también para llevar el unicel hay como que un área especial, un contenedor especial para el unicel que está completamente blanco, ¿no? Hay otro que es para unicel que ya tiene como propaganda, no sé, un ejemplo, que el pollo, ¿no? Y ahí tiene rotulada la marca del pollo, pues no lo puedes poner como que con todo el unicel blanco, hay como separaciones. La verdad está muy muy bien organizado todo este tema y igual lo de las aceites no lo puedes echar en el drenaje y creo que eso aplica no solamente aquí sino que también en México sé que no se puede hacer eso y seguramente en otros países pero lo que voy es que pues aquí sí, como que sí meten mucho eso de que tiene que ser inclusive el material que lleves a reciclaje pues que vaya limpio, que no vaya todo lleno de salsa o de grasa tiene que estar completamente limpio. De preferencia, obviamente no te revisan en lo que tú llevas pero pues ya es como que un criterio personal. Por Navi Eco Center nunca hemos pagado absolutamente nada y en Coquitlam Transfer Station la vez que fuimos sí vimos que tienen diferentes costos para los diferentes tipos de basura que puedes ir a dejar. Aquí cabe mencionar que pues fácilmente el colchón se puede dejar justamente en la parte afuera de la casa. Eso sucede mucho aquí, ¿no? Que justamente puedes dejar toda la basura o inclusive artículos que tú ya no vas a usar como por ejemplo una silla que una mesa que de repente pues algún buró o cosas por el estilo las puedes dejar ahí en frente de tu casa y personas que lo vean pues utilizable pues lo van a tomar sin problema alguno. Entonces ya no tendrías que pagar y la persona pues justamente estaría ahorrando bastante. Normalmente este tipo de productos son productos que son pues buenos, ¿no? También hay personas que reciclan este tipo de materiales que son las botellas de plástico y latas como en cualquier otro país. Si tú las llevas a un centro pues te pagan. Pero en especial hemos visto como gente tipo homeless que ellos sí recolectan bastante o sea, sí luego llevan sus bolsotas llenas de botellas de plástico y de latas y tengo entendido que les pagan muy bien porque pues como ya son cantidades mayores y por volumen muy grande creo que todo lo pagan por pieza entonces ya tienen un dinero extra o un dinero que ellos pueden recibir para poder sobrellevar su día. Nosotros aproximadamente hemos ido a estos dos a estos sitios para hacerlo unas aproximadamente unas dos o tres veces a los que hemos asistido se llaman Kensington Depot y Metrotown Battle Center. En estos sitios pues realmente como dice Ana también veces bastantes personas no necesariamente homeless hemos visto tanto homeless como personas pues como tú como yo que llevan sus bolsas para poder recibir un poco de ingreso adicional al bolsillo de su economía. entonces es una práctica que es bastante útil pero algo que nosotros pudimos observar es que pues puedes llegar a tener un buen dinero pero cuando llevas en cantidades grandes si te llevas de repente tus 12 botellas de vidrio y que algunas otras 20 de plástico pues a lo mejor te vas a estar recibiendo unos 5 dólares ¿no? en promedio o sea hay que llevarse realmente bolsas con este bastante material para que realmente te lleves unos 20 30 dólares y pues ahí veas que valga la pena o simplemente por el hecho de estar reciclando y pues poder recibir un poquito más de dinero ¿no? bueno y esto también se hace porque cuando nosotros compramos algo en el súper ya sea que tenga un contenedor de vidrio de plástico nos cobran un importe simbólico por este material si nosotros compramos no sé una salsa y el empaque es de vidrio nos cobran centavos por ese envase y por eso existen como que estos centros de recolección depósitos que te regresan ese importe vaya entonces tú vas lo pasas en la maquinita y ya te regresan tu importe que son centavos entonces obviamente como te mencionábamos si llevas nada más 5 pues va a ser así como que un dólar solamente creo yo que vale la pena cuando realmente tienes un espacio en tu casa y tienes chance de recolectar cantidades pues sí grandes de estos materiales González pues te invitamos que desde tu país tú vayas fomentando esta cultura de reciclaje y no esperar a que llegues a un nuevo lugar para que sea parte de tu día a día gracias por ver nuestro video haz que suceda make it real